¿Qué tal amigos? ¿Qué ganas tenía yo de cambiar las luces al color del Giro de Italia? Vamos a empezar la previa en a pie de puerto del Giro de Italia 2020. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y vamos con el análisis del recorrido de la primera semana del Giro de Italia 2020. La verdad que la temporada está siendo una locura, no se ha terminado el Mundial y ya estamos hablando del Giro de Italia, no se terminó el Tour y ya estábamos hablando del Mundial, está todo pegadísimo este año en el calendario, pero yo tenía muchas ganas de ver el Giro de Italia esta temporada. Es verdad que en el formato original, cuando tenía que ser por fechas y con los ciclistas que iban a ser los protagonistas del Giro de Italia, pero aún así el recorrido de esta edición del Giro de Italia me parece súper interesante, así que vamos a empezar con la primera semana. Bueno, lo primero ya sabéis que el Giro de Italia tuvo que cambiar la salida, que iba a ser en Hungría con varias etapas por el tema del coronavirus y ahora va a ser desde Sicilia, ¿no? Han tenido que cambiar un poquito las etapas, pero se conservan los puntos claves de la primera semana. Ahora, vamos a tener una etapa en Palermo y cuatro hasta llegar a la península de Italia. Es un Giro de Italia con siete etapas para los sprinters, hay etapas de media montaña, hay seis finales en alto y hay tres contrarreloj, que esa es la gran diferencia con el Tour de Francia, por ejemplo, en esta temporada 2020. Y la verdad es que es un recorrido tradicional, con etapas por encima de los 200 kilómetros, con encadenados de puerto, la verdad que interesante, ¿no? Y ya vais a ver que solo en esta primera semana ya tenemos distintas etapas en las que distintos ciclistas pues pueden destacar, ¿no? Con lo cual eso nos va a dejar una general, yo creo que desigual a lo largo de esta primera semana con puntos clave para varios tipos de ciclistas y eso me hace tener muchas, pero que muchas ganas de ver qué tal funciona este recorrido del Giro de Italia. Bueno, la primera etapa es una etapa contrarreloj, una etapa prólogo de solo 15 kilómetros entre Monreal y Palermo. Bueno, es curiosa esta primera etapa, ¿vale? Es una crono individual que desciende desde la Catedral de Monreal hasta el centro de la ciudad de Palermo, ¿no? Es decir, que es en terreno descendente. Como estáis viendo en el perfil, solamente 15 kilómetros y la organización cree más o menos que se pueden completar en unos 17 minutos, incluso menos, y estaremos hablando de uno de los inicios de Gran Vuelta más rápidos de toda la historia. Una de las etapas más cortas posiblemente también en este formato prólogo, pero al ser contrarreloj, a pesar de ser en descenso y a pesar de tener solo 15 kilómetros, ya nos puede dejar alguna cosa interesante y alguna diferencia, sobre todo entre los escaladores más puros y los corredores que se defiendan mejor en esta disciplina contra el crono. En la segunda etapa tenemos el primer final en alto de este Giro de Italia, aunque es solamente un murito, pero ya sabemos que en Italia este tipo de finales suele ser muy complicado, ¿no? 150 kilómetros entre Alcamo y Agrigento, una de las ciudades más bonitas de esta parte de Italia, con unas ruinas preciosas que seguramente tengan mucho atractivo durante la retransmisión y es una etapa como con dos partes, ¿no? La primera, hay continuo sube y baja, varias cotas, lo que pasa que solo una puntúa de cuarta categoría. Esto es algo que vamos a ver mucho a lo largo del Giro de Italia, muchas cotas hay en el perfil y no todas son puntuables y al final es un final de estos ratoneros que hay en Italia, ¿no? Continua sube y baja, carretera estrecha, hasta llegar a ese muro final en Agrigento, un muro de 3,7 kilómetros al 5% de desnivel, incluso tiene un tramito por encima del 9, con lo cual es un final interesante, más para los cazaetapas y para descartar a los sprinters que para que entre los de la general pase algo, ¿no? Pero ya sabemos que en Italia cualquier despiste, cualquier caída te puede pasar factura, así que final interesante y nervioso seguro en esta segunda etapa del Giro de Italia. Y si la segunda ya era interesante, la tercera de verdad hay que apuntarla en esta primera semana en rojo, en el calendario, porque es la llegada al volcán del Etna, que tantas veces se ha subido ya en los últimos años, sobre todo en este Giro de Italia, ¿no? Es una etapa de 150 kilómetros que tiene un recorrido, pues yo diría que propicio para intentar buscar una fuga, sobre todo en el inicio de la etapa, ¿no? Porque otra vez vuelve a pasar lo mismo, no hay cotas puntuables, pero sí sobre el perfil, ¿no? Se ven claramente, con lo cual hay terreno para que la gente pueda buscar la escapada antes de afrontar esa ascensión final al volcán del Etna. Una ascensión que se va a hacer por el lado noroeste del volcán, una vertiente inédita, es verdad que un tramo sí se subió hace unos años, pero que va a ser la primera vez que se llega hasta ese punto donde va a estar situada la meta, a 1.700 metros de altitud, son 18 kilómetros, 800 metros de ascensión, en torno al 6-7% de media, y sobre todo muy duro lo estáis viendo en los 3 kilómetros finales. Ahí la pendiente sube un poquito más, la pendiente media, y tiene unas rampas máximas ya más interesantes, con lo cual en el Etna sí podemos esperar las primeras diferencias entre los de la general. Como os dije en el Tour, como digo siempre, no vamos a saber quién va a ganar el Giro de Italia, pero seguramente descartemos a alguno de los que viene como favorito a la carrera italiana, ¿no? Normalmente en los años en los que se ha llegado al Etna, los favoritos suelen llegar de la mano, y algún escapado que logra la victoria de etapa, pero siempre suele haber algún rezagado, alguna caída o algún conflicto en esta etapa del volcán del Etna, así que mucha atención, solo la tercera etapa y ya suben un puerto de primera categoría de 18 kilómetros hasta los 1.700 metros de altitud. En la cuarta etapa encontramos la primera oportunidad real para los sprinters, una etapa de 140 kilómetros entre Catania y Vilafranca Tirrena, ¿no? Un puerto de tercera categoría justo a mitad del recorrido, pero que no tiene grandes pendientes, con lo cual los sprinters lo podrán pasar sin mayores problemas y se llegará a la línea de meta donde seguramente veamos una llegada al sprint, porque de los primeros cuatro días no han tenido ninguna oportunidad, han pasado ya un final en alto y tendrán muchas ganas de tener su momento en este Giro de Italia. Y por cierto, cuidado al viento, porque evidentemente estamos en Sicilia y evidentemente muchas de las etapas van a transcurrir por la costa, ¿no? Por ejemplo, en esta cuarta etapa, tanto el inicio como el final van pegaditos, pegaditos, pegaditos a la costa, con lo cual si apareciese el viento, los de la general van a tener muchos nervios y ya sabemos lo que significa abanicos en un pelotón, los nervios, la velocidad, la colocación, la pérdida de tiempo, con lo cual no solamente el recorrido, sino esa presencia del viento puede hacer que estas cuatro primeras etapas sean realmente muy tensas en el Giro de Italia. La quinta etapa del Giro es la primera en la península italiana. Entramos en la región de Calabria con una etapa de 225 kilómetros entre Mileto y Camigliatello. Un recorrido también como con dos partes, la primera muy quebrada, dos puertos de tercera categoría, continuo sube y baja ese terreno quebrado de las carreteras italianas y sobre todo cuando quedan unos 37 para meta es cuando van a afrontar el puerto más importante de esta quinta etapa, ¿no? Un puerto de primera categoría al Monte Oscuro de más de 24 kilómetros de ascensión. Es verdad que solo son al 5% de desnivel medio, que es un puerto llevadero, no excesivamente duro, pero claro, ascienden hasta los 1.600 metros y en la mitad, en el tramo medio del puerto, hay una rampa al 18%, con lo cual es un terreno para que una fuga consigue las oportunidades de ganar la etapa, para que los favoritos intenten recuperar tiempo si lo han perdido antes. Bueno, un recorrido interesante, este puerto lo van a coronar a 11 de la línea de meta y desde entonces terreno descendente para llegar a la línea de meta, con lo cual las diferencias que se hagan en el Monte Oscuro serán prácticamente las mismas que haya cuando se cruce la línea de llegada. Etapa número 688 kilómetros entre Castro Vilari y Matera, una etapa en la que yo sí creo que puede llegar una fuga, sobre todo porque el perfil al inicio ya tiene dos ascensiones que no puntúan ese territorio quebrado y que estamos viendo tan repetido en este Giro de Italia y sobre todo porque en la parte final vuelve a haber un tercera categoría y a dos kilómetros de la línea de llegada, más o menos, hay una rampa del 10%, que claro, evidentemente descartaría a los sprinters más puros y eso sí, favorece que si a lo mejor no hay una escapada con opciones de victoria, a que alguno de los cazetapas que haya en el pelotón pueda aprovechar ese murito, ¿no?, para marcharse en solitario y ganar esta sexta etapa del Giro de Italia. Habrá que esperar hasta la etapa 7 para ver una etapa completamente llana. En este Giro de Italia es una etapa de 143 kilómetros entre Matera y Berindisi. Cuidado al viento, lo voy a decir ya, cuidado al viento en esta etapa porque se pasa por alguna zona en la que puede soplar el viento y por lo demás debería ser una etapa, evidentemente, para los equipos de los sprinters, justo antes, además, de ese primer fin de semana en el que se van a afrontar ya finales más serios en esta edición del Giro de Italia. Primera etapa completamente llana del Giro en la etapa 7. Octava etapa entre Giovinaccio y Vieste, 200 kilómetros. Cuidado otra vez a la costa en esta octava etapa del Giro de Italia porque va a volver a ser protagonista una etapa con dos partes muy claras. La primera, 90 kilómetros completamente llanos hasta que llegan a un puerto de segunda categoría. A Sant'Angelo, un puerto de casi 10 kilómetros al 6% de desnivel medio y con rampas máximas del 10%. A partir de este puerto de segunda categoría, el perfil se rompe por completo, totalmente quebrado y en esa llegada a Vieste hay un circuito que van a hacer de unos 12 kilómetros en el que hay, nada más empezar el circuito, un kilómetro entero al 9% de desnivel con un rampón, rampote, del 17%. Así que un caramelo envenenado para esta octava etapa del Giro de Italia que puede dar lugar a que haya alguna fuga en ese puerto de segunda categoría y si no lo hay, que en ese rampón del 17% ya dentro del circuito final algún caza etapa lo intente para escaparse del pelotón sobre todo en los últimos metros. Y termina la primera semana del Giro de Italia la novena etapa con un etapón. En los Apeninos con más de 200 kilómetros, 208 exactamente, es la tercera etapa de la primera semana que supera los 200 kilómetros y en esta hay 4 cotas final en un primera categoría y más de 4.000 metros de desnivel acumulado. Un auténtico etapón para cerrar la primera semana. El primer puerto de primera categoría es el paso lanciano de más de 12 kilómetros al 6,7% con algún tramo de dobles dígitos también, pero se corona lejos a más de 100 kilómetros de la línea de meta con lo cual de momento para endurecer las piernas. El siguiente puerto es un puerto de segunda categoría al paso Leonardo de unos 13 kilómetros al 6,9% y en este caso también tiene alguna rampa por encima del 10%, pero creo que en este hay trampa porque la pancarta de inicio de puerto está después de haber subido ya un buen cacho, ¿no? Desde que termina ese puerto de primera categoría, según acaba el descenso, ya están ascendiendo y no cuentan esos kilómetros, así que puede ser llevadero pero más largo este puerto de segunda categoría. Después ascienden al Bosco de San Antonio, un puerto de segunda categoría del que no hay datos, no hay altimetría, pero que van a coronar a 14 de la línea de meta y parece mucho más corto y empinado que los dos anteriores, así que cuidado a la sorpresa que puede tener escondida ahí el Giro de Italia. Y el final es un puerto de primera categoría de unos 10 kilómetros al 5,7%, pero sobre todo muy duro en el kilómetro final, al 10% de desnivel medio con rampas por encima del 12, van a ascender hasta los 1.600 metros para terminar esta primera semana del Giro de Italia, la novena etapa, la primera de Apeninos, un caramelo bastante bonito para cerrar esta semana inicial del Giro de Italia 2020. Dejadme vosotros en los comentarios qué os parece el recorrido de esta primera semana, para mí es un recorrido bastante completo e interesante, hay crono, hay etapas para los sprinters, puede aparecer el viento, hay muchos muritos escondidos, muchos puertos que no aparecen en el perfil, finales en alto, final como el de Letna o como este último de la novena etapa, algo más exigentes para los de la general, así que para mí es una etapa, para mí es una primera semana bastante más completa que la del Tour de Francia y me interesa saber qué os parece a vosotros este recorrido. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y nos vemos enseguida con más vídeos sobre el Giro de Italia, sobre los monumentos que haya en este mes de octubre, después la vuelta, hay muchísimo ciclismo en este mes de octubre. Suscríbete al canal y estate al loro de todos los vídeos que subimos. ¡Un abrazo!